¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con los Sin 4 en Vida Soñada. Pues lo dicho chicos y chicas, hoy estamos con Vida Soñada, con nuestra Sin, nuestras dos perritas y nuestra Yegua que debe de estar por allí en el prado. Sí, ahí está en el prado tranquilamente. Recordad que en el vídeo anterior lo que hicimos fue probar las actividades comunitarias en el pueblo y la verdad que fueron muy bien. También conocimos a Gabriel Gabilán y estamos muy interesadas en él para que pueda estar aquí con nosotras en la granjita y nos ayude con los animales, ¿vale? Así que lo que haremos hoy sin falta será llamarlo a que venga a casa a ver si ya aquí en casa pues no se nos escapa, ¿no? Como la otra vez que se nos fue e intentamos que forme parte de la unidad doméstica para que nos ayude con todas las tareas de la granjita. Así que vamos a ello. En primer lugar, importante, tenemos que llamarlo, a ver, añadir, consultar, charlar, enviar, solicitar, planear, acontecimientos, invitar, venir al sol actual a Gabriel Gabilán. Aquí tenemos nuestro Gabilán. Así que lo vamos a invitar. Espero que no tenga hoy trabajo. Ya no se ven porque como tiene un trabajo, tendría que dejar su trabajo por el nuestro. Vale, creo que ya lo está invitando y mientras allí está Akira que necesita un perrito. Mira qué cosa más mona, por favor. Ya quiere tener cachorrito. Así que nada, nos toca esperar. Ah, no, mira, nos tenemos que esperar mucho. Mira qué rápido ha venido nuestro Gabilán. Nuestro Gabilán aquí está. Vale, ¿a dónde va usted, señor Gabilán? Mira, mira, mira cómo viene. Me encanta. ¿Se van a presentar otra vez? ¡Ay, salieron un abrazo! Vale, chicos y chicas, no sé cuándo ha pasado tanta confianza, ¿vale? Para un abrazo así. A mí me abrazan así y ya os digo que yo me desmayo. Entonces, vamos a ver si podemos incluirlo ya en casa. O sea, pedí unirse a unidad doméstica tan fácil. Claro, es que la otra vez le salimos a pedir, pero desapareció. Entonces, bueno, antes de pedírselo, ¿no? Que se venga con nosotras a trabajar. Vamos a hablarle, vamos a parar esto, que se nos va. Ah, no, se va con Akira. ¡Qué susto, por favor! Elogio, vamos a elogiarlo, dar charla motivadora. Perfecto. Eh, mira, a nuestra Akira creo que también le gusta hablar de equitación. ¡Ay, mira, nos vamos a sentar en la mercedora! ¡Ay, amo, amo! Por favor, me encanta a mí, sí, me encanta a mí, sí. Vale, ¿dónde va este señor? ¿Se nos va el señor? A ver. Sí, por favor, ve detrás de... ¿Dónde va? Va a subir a casa, pero si la casa la tengo bloqueada para que no entre nadie. ¡Espérese usted, espérese usted! Ok, vamos a ver esto, esto, ahí esto, que esto no puede ser la casa. La debería tener yo, se va a comprar la puerta para todos, menos quitar ese rojo para mí, quitar ese rojo para dama y quitar ese rojo para Akira, ¿vale? Obviamente Hanna no puede entrar en casa porque es un caballo grande, entonces este señor no sé qué hace viniendo a la puerta. No puede entrar, que sí que puede entrar. ¡Ah, no, qué susto! Vale, pues señor, por favor, bájese usted para abajo, que tengo algo importante que decirle. ¿Me ha dejado con la palabra en la boca? ¿Qué ha descortado usted? Vale, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¡Ay, que se me va! Vale, se me ha ido dentro de la clínica, señor. Usted tiene mucha confianza aquí, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué está bailando? ¡Ay, que está bailando, señor! Bueno, menos más que mi signo lo está viendo. Pero, señor, por favor, yo quería hablar con usted. ¿Por qué se pone a bailar aquí? Bueno, ya sabemos que es muy machoso, pero necesitamos hablar con él. Invitar a... imitar a familiar, ¿no? Bailar con Gabriel, ¿no? No quiero bailar, entonces el martes por la música, no. Quiero que venga y me hable, por favor. Historia, elogio, cotidio, aficiones, exhibitor con canino. Pues se lo vamos a decir ya, ¿no? Vamos a... antes de que se nos vaya por lo que pueda pasar. Mira, se nos va. Pedí unirse a unidad doméstica. Mira, mi abuela me está llamando, ¿ves? Eh, hola, Gemma, que estaba pensando en conocer mejor a Pablo Muñoz. ¿Crees que debería acabar con él? No, eh, abuela, tú ya tienes al abuelo, no debería hablar con nadie más. Bueno, sí, podría hablar, pero... mmm... no en ese sentido, ¿vale? Ya me entendéis. Así que nada, eh, después de la llamada de la abuela... Vale. ¡Sí! Ya lo hemos conseguido, Viden, como alguien aceptar para ir a la opción de abandonar la unidad doméstica y mudarse. Elige dónde vivirá cada sí, ¿no? Pero yo quiero que venga él a mi casa, no mudarme yo. Vale, chicos, chicas, pues ya tenemos a Gabriel Gavilán. Vamos a... ya lo podemos controlarlo, Vigor, ritmo vaquero, nueva, nueva, nueva buena amistad, conversación agradable, ¿vale? Están todos muy tirados, qué bonito. Eh, vamos a ver el trabajo. Usted está trabajando de esto, vamos a tener que dejarle el trabajo porque... mmm... necesita que trabaje con nosotras. ¿Cómo se dejaba aquí un trabajo? Ah, no. Creo que había que llamar por teléfono, llamo... no, esto no. ¿Qué es? Chococo, chocobaya. Eh, aquí en el trabajo... Trabajo. Buscar empleo, dejar empleo, perfecto. Porque ahora, señor, usted trabaja con nosotras, entonces... mmm... no puede trabajar con otra personita. Vale, eh, ahora, señor, usted, seguro, sí, deja. Eh, necesito que, eh, esta, la digas como que es tu cama, al final, la de izquierdo, sí, en Gabriel, perfecto. Aquí va usted a dormir, está en tu hogar, mmm... no necesita nada más, ¿vale? Vale, ¿qué más deberemos de saber de este señor? Uy, equitación, aspiración a jinete de competición, alcance a nivel 10 de habilidad, equitación, vale. Participa en 15 competiciones, 4, uuuh, gana el oro, vale. Este sim quiere ser el máximo en equitación, además por eso nos ha aceptado, ¿no? Porque como no ha visto con caballo, relaciones, gemaki, que pone juventud, desempleada, ¿y por qué pone esta libreta aquí? No lo entiendo, esta libreta aquí. Pero está muy interesante, bueno. ¿Qué más habilidad aquí? Es ejercicio físico, carisma, jardinería, guitarra. Ay, le gusta tocar la guitarra, me encanta. Cocina, lógica, punto y equitación, 4. Uy, pues esto está muy interesante, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, después de hablar un poquito, ¿vale? Vamos a poner a este señor a trabajar, vamos a ponerle el atuendo de trabajar. ¿Qué, cuál es el atuendo? A ver si se cargan estos. No, ese tampoco, tampoco. Este de trabajar. Perfecto. Y nos vamos a ayudar aquí con nuestro animalillo, porque he visto que flora esta tristona. Dulce, no hay que desquilarla. Limpiar dulce, perfecto. Vale. Hay que deslimpiar, reponer el pienso, limpiar el establo, señor. Esta es su deber, ¿vale? Tiene que dejarlo todo bien limpito, muy bien. ¿A dónde va? Ah, la puerta, vale. Espérese, espérese. Quita ese rojo para este sí. ¿Por qué no puede entrar? Ahora sí, por favor, vale. Vamos a limpiar también esa flora, porque se ha saltado todo esto diciendo que no podía entrar. Limpiar dulce y reponer el pienso, limpiar el establo. Vale, perfecto. Creo que ya tiene su lista bien llena. Vamos a limpiar gallinero. Echarle de comer. Hoy ya está la lista llena, no está bien, está bien. Vale, señor, ya tiene ahí trabajo para un rato. Hay nuestras cabritas Nutella y Rosy. O sea, la cabrita Rosy y la ovejita Nutella, que también necesitan cuidar. Vale, esta la lista está llena. ¿Dónde está mi sí? Mi sí, ahora tiene más tiempo. ¿A dónde va usted? ¿Qué está? Ah, que está limpiando cosas. Vale, perfecto. Vale, pues nada, ya tenemos tiempo de estar con nuestro animalito más tranquilo, porque gracias a este señor, a nuestro gavilán, la casa se va a quedar más limpita y bajo vigilancia siempre. Bueno, chicos y chicas, por después de este tranquilo día, ya con Gavilán trabajando en la granja, nos vamos a ir despidiendo del vídeo de hoy por aquí. Os recuerdo que os podéis suscribir y es gratis y me ayudáis un montón. Y además, estar muy atentos a la zona donde pongo post en la comunidad, ¿vale? Porque muy posiblemente de aquí a una hora os ponga para que elijáis el caballo de Gavilán, ¿vale? Ya sabemos que le gusta la equitación, así que tendrá un caballo propio. Y no solo tendrá caballo propio, sino que lo elegiréis vosotros y vosotras. Así que está muy atentos. Y lo dicho, nos despedimos del vídeo de hoy por aquí. Hasta el próximo. ¡Chau, amores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!